Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo para los que no me conocen y arranquemos ya con esa intro Señores, lo piden, lo tienen, la historia que estoy acá subiendo videos en Youtube nunca, pero nunca me han mandado tantos mensajes para que haga una risita Claramente me quieren ver haciendo el sombrero de mi villano favorito, así que vamos a estar haciendo el sombrero guacamole de mi villano favorito No creo que ustedes me quieren ver fracasar acá, así que hablemos con propiedad, porque esto es complicado, pero bueno, le vamos a estar dando un intento, vamos a ver qué es lo que sale Esto, estoy con el uso de entrecasa Que acá en Inglaterra seguimos de cuarentena y yo ya paso de vestirme correctamente Ponerlos un poco en contexto en la película de mi villano favorito 2, hay una escena donde aparece un sombrero de guacamole enorme que básicamente lo puedes poner en la cabeza y tiene guacamole y vos rompes el sombrero y mojas el guacamole y te lo comes Sí, eso vamos a estar haciendo el día de hoy Sé que María de la Coquette hizo esta receta hace como 2 o 3 años atrás y también mis pastelitos subió hace como 2 semanas también Me encantaría poder estar siguiendo su receta, pero lamentablemente usaron un producto para hacer las tortillas que se llama Y esperen porque lo tengo anotado porque es complicado Maseca, primera vez que escucho nombrar este producto y es harina de maíz nixtamalizado Tal vez en México se consigue fácil, acá no, tipo, acá no Así que voy a estar haciendo tortillas con harina de maíz A ver qué es lo que sale Y con suerte podemos hacer este sombrero Bien, ya que estamos y en su país no consiguen esta maseca, poder brindarles una alternativa para que lo puedan hacer en sus casas Que quién va a hacer este sombrero enorme en su casa, nadie, pero no importa Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse Obviamente déjenle like así YouTube sabe que les está gustando el video, piensa que a este video le está yendo bien Y lo comparte más Y tratemos de hackear el algoritmo de YouTube así que déjenle like Nada, arranquemos ya con esta receta Además de que no voy a estar siguiendo las instrucciones del video de la Cooked y de mis pastelitos Porque no conseguí el mismo producto que ella Sí me voy a estar guiando con sus videos para saber qué es lo que tengo que hacer Lo primero que hay que hacer es conseguir un sombrero Este es lo único que conseguí O sea, la Cooked lo hace con un sombrero mexicano Yo no tengo un sombrero mexicano Tengo un sombrero de vacaciones de playa que encima está deformado Porque hace un año y medio pues coronavirus que no voy a ningún lado Estoy usando este sombrero como para armar la estructura Papel de aluminio de lo que va a ser nuestro sombrero enorme de tortilla Sí, no puedo creer que nadie mencione esto en los comentarios del video Pero qué desperdicio de papel de aluminio Pero bueno, dicho eso, ahora vamos a forrar esto con papel de aluminio Y armar una estructura Voy a cortar ahí un poco de papel de aluminio Y voy a tratar... No sé qué estoy haciendo ¿Qué es esto? Y vamos a encontrar la vuelta Tengo acá un montón de medias Quiero como llenar esto ahí Y darlo vuelta Como para que mantenga la forma Y podamos armar bien todo por este lado Acá en este canal siempre nos las rebuscamos de alguna manera Son medias limpias, eh Esto es solo para que le dé forma Realmente si tienen un sombrero con estructura que no tienen que hacer todo este quilombo Voy a hacer esto ahí Y voy a empezar a cubrir todo esto con papel de aluminio En el video parecía mucho más fácil lo que realmente es Porque claro, no tengo manera de pegar el papel de aluminio puesto a ir al horno No es que lo puedo pegar con cinta Y no... No estaría queriendo como adherirse capa con capa ¿No es que quedan todas las capas separadas? ¿Puedo empezar a hacer el borde? Como que... ¡No lo sé! Uy, chicos Esto va a ser un quilombo Realmente no me han escuchado nada Pero... Yo creo que tenemos un problema Acá vamos a empezar Me la veo como precaria la situación acá Como que esto no va a tener una muy buena estructura No sé cómo unir estas capas ¿No ven que está todo separado? ¿Cómo se une esto? ¿Están preparados para ver el sombrero más fachero de su vida? Esto es una obra de arte Obviamente tenemos que probarlo antes de hacer la masa Pero... ¡Oh! El miedo que estoy manejando en este momento Yo creo que estamos bien O sea, acá vamos a estar rompiendo Y mojándolo en el guacamole Y... ¡Ah! El canal de YouTube le va mal Me voy a empezar a dedicar a hacer gorros como a fe de aluminio La facha de esto O sea, miren la facha La perfección Amor, ¿qué tiene este sombrero? No, yo creo que estamos bien Así que arranquemos con la masa Para hacer la masa necesitamos 4 ingredientes Primero necesitamos harina de trigo Sal Que se puede ver ahí que es rosita Ya se la agregué Después tengo harina de maíz que se ve así Por si nunca vieron harina de maíz Así que se la voy a agregar ahí Vamos a mezclarlo Vamos a estar agregándole agua tibia Pero no hay cantidades de la cantidad de agua O sea, dice que hay que agregarle agua tibia hasta que se forme una masa Quiero que cada harina es distinta y absorbe más o menos Así que ustedes vayan agregando Hasta que se forme una masa Pero es aproximadamente 800 mililitros Puede ser un poco más o puede ser un poco menos Hay que estar tibia No caliente Tibia O sea, que la toquen así No queme Así que ahí vamos a ir agregando un poco más de agua Vamos a ir agregando ahí ¡Uh! ¡Qué enchastre va a ser esto! Y vamos a seguir amasando hasta formar una masa Y obviamente le voy a ir tirando más líquido Y lo voy a ir integrando Hasta que eventualmente esto se convierta en una masa hermosa Así me quedó el bollo O sea, ¡Uh! Es re divertido Estoy haciendo una carita ¡Ay señora! ¿Qué le pasó? Le decía, ok, suficiente Es suficiente Primer paso antes de estirar la masa Es precalentar el horno Así que lo puse en ventilación Arriba y abajo En 180 grados Va a cocinar durante 50 minutos A 180 grados Así que eso ya se está precalentando Voy a hacer en dos tandas Para que me sea más fácil Así que esto lo voy a reservar Simplemente harina en la mesada Para que no se nos pegue Bollo de masa Voy a arrancar a estirar Lo mejor posible Tiene que quedar bastante finito O sea, no tiene que quedar Súper finito Pero tampoco tiene que quedar muy grueso Porque no nos va a alcanzar A cubrir todo el sombrero Volvemos con la estructura de aluminio Que lo que voy a hacer es Cubrirla en aceite Para que no se pegue El papel de aluminio Pueden poner si quieren Aceite en spray también Tipo en aerosol Voy a tomar el trabajo De poner bien aceite Por todos lados Para que no se pegue Acá ya mi masa estirada Y lo que vamos a hacer Es pasar esto Arriba del sombrero En serio deseenme suerte Porque es como que no Voy a ponerlo Como que debería ponerlo En una mitad primero Y vamos a acomodarlo Bueno, bueno, bueno No está tan mal, eh Señores Puede ser que esto funcione Ya es bueno, eh No está tan mal Encima me está quedando prolijo Todavía no voy a cortar El excedente de los bordes Por las dudas Para saber bien Cuánto tengo que cortar Voy a estirar La segunda parte de masa Así podemos cubrir Esta mitad Y ya mandarlo al horno La BEMUS Sombrero Como ven Está todo parcheado Hay como Puse la masa Como pude Como para reforzar La base del sombrero Y también Puse otra parte Acá por encima No cubrir esta parte Porque estaba quedando La grieta Ahí en el medio Queda horrible Lo que vamos a hacer ahora Es pincelarlo Todo con aceite O sea Buena cantidad de aceite Para que no se agriete En el horno Esto sí Me lo voy a llevar A un horno precalentado A 180 grados En realidad 185 Yo lo voy a hacer En 180 Prefiero que tarda Un poquito más Y no se queme Cagazo Tipo El cagazo es real Pero bueno Chao Y acá vamos a poner 50 minutos ¿Qué es? Está sonando la alarma Vamos a ver Con qué nos encontramos ¿Eso está? Ay se empañó Maldita sea Gente Quedó crocante Esto no está para nada mal Gente Voy a hacer ahora Sacar el papel de aluminio Y lo que estoy notando Es que la parte de abajo Quedó como blandita No está tan crocante Así que creo que lo tengo Que volver a meter en el horno A ver que estoy haciendo esto Que miedo Uy Uy Encima Esto está caliente A lo que me refiero ¿No ven que de la parte Como de adentro Quedó crocante Pero quedó Está más blandito esto Quiero que esto quede Bien pero bien durito Si no cuando pongamos el guacamole Se va a desarmar todo Así que Lo voy a poner de nuevo En la bandeja Y me lo voy a llevar Al horno Durante 20 minutos más O a prox Tal vez 10 minutos Tal vez 5 No sé Hasta que esto esté doradito Han pasado 10 minutos Lo acabo de sacar del horno Como ven Ahora está todo crocante ¡Ah! ¡Qué emoción! Y así se ve del otro lado Que está crocante también Voy a esperar que esto Se enfríe completamente ¿Me podré poner esto En la cabeza? ¡Woo! ¡Oh my God! No puedo creer Que estoy haciendo esto Esto está pesado Esto está tocando Mi bella cabellera Que no sé si es muy higiénico Pero bueno Lo voy a estar comiendo yo Si se lo van a hacer A algún amigo No se estén probando Esto en la cabeza Típico que se me caiga Por favor que no se me caiga ¿Qué hace señora? Chicos esto está re pesado Pero miren que hermoso está quedando Y ahora es momento De ponerle guacamole De hecho Compré guacamole Hecho en el supermercado Mi favor Las paltas en Inglaterra Nunca están Como lo suficientemente maduras Como para hacer guacamole La verdad pasaba De comprar paltas verdes Y fracasar Porque no podía hacer guacamole Así que directamente lo compré Ese sí fue agregarle Un poco más de tomate Y cebolla Como para que esté Más contundente Y tenga más sabor Tengo acá el sombrero Que obviamente Ya está frío Por favor Esperen hasta que se enfríe la masa Como para que se ponga Bien pero bien durita Porque si no No va a bancar el guacamole Y lo voy a poner ahí Por alrededor Esto es una locura Así nomás Tenemos el sombrero De guacamole De mi villano favorito No lo puedo creer Tipo esto salió Ahora me lo tengo que poner En la cabeza Y cortar un pedacito Y comerlo con guacamole A ver qué es lo que pasa ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a dejarle like A este video Me siento como el diario De una princesa Cuando le van a poner la corona ¡Ay qué bien! ¡Miren esto! ¡Es hermoso! No lo puedo creer No lo puedo creer A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de... Pesa un montón Tipo no quiero... ¡Uh! Ahí está Pero se me está por romper la cabeza Tipo pesa mucho No puedo creer Que estén contentos Es que me pidieron este video Un montón Lo que supone Si es que puedo Es que tengo que como Mantener el equilibrio Si yo voy a cortar Va a salir disparado Así que lo voy a agarrar De un lado ¡Mmm! Creo que lo hice muy grueso ¡Ah! No lo puedo cortar ¡Ja! Chicos El propósito de esto Es cortar Ahora un pedazo de acá Y mojarlo ¡Lasando con cara! Voy a cortar acá Un pedacito ¡Mmm! Ahí estamos Realmente Me lo voy a volver a poner Y si le empoco Es que no entiendo nada Tipo no ¿Estoy metiendo? No Necesito ver con la cámara Ahí está ¡Ahí está! ¡No! Ya que lo cante Sí Quedó muy grueso Está rico Lástima que no No lo puedo comer Desde la cabeza Es un quilombo ¡Mmm! Realmente está riquísimo Señores Chin Chin Por una receta Más de mentira Eso fue todo Espero que les haya gustado El video No olviden de suscribirse Al canal Obviamente Porque Acabo de ser esto Y todavía lo tengo puesto Que suscribís al canal Le dejan like A este video Gracias a todos Los que me sugirieron De hacer esta receta Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo video ¡Chau chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!